¡Ahí está! ¡Gol del Cali! Nunca creí que ibas a celebrar un gol del Cali así. Con esta credencial estuve en el último partido que se jugó en Palma Seca entre estos dos clubes. Te interrumpo de una vez, este año a mí me trae buenos recuerdos, buenos recuerdos. Cali vs Boca Juniors y vean, con esta pinta estuve yo en ese estadio hace ya 5 o 6 años y para mí fue una experiencia inolvidable cuando trabajaba para ESPN así que no está de más mencionar ese dato y que hoy justamente se repite ¿no David? Y es un gran partido creo yo. Hasta este partido creo que ha sido final de Copa Libertadores creo. Fue en 1978. No tenía claro si son dos o una. Una a una porque la otra fue en el 99 contra Palmeiras. Creo que fue el primer equipo colombiano. Es el primer equipo, ojalá la hubiese ganado pero bueno se enfrentó con un grande y la perdió en el 1978. Si yo, no es que sea tan fanático de Boca Juniors, me cae bien, me gusta como equipo, me parece un equipo fenomenal pero si David tiene que hacer fuerza hoy por alguno de los dos o tuviera que elegir un ganador ¿cuál sería? No, Teófilo, Teófilo. Claro, el perfume que está jugando ahora y que es un controversial rival de Boca Juniors. Exactamente, por eso es que a mí me gustan las rivalidades pero obviamente las rivalidades deportivas las rivalidades que no son sanas que ya van al maltrato por decirlo de esa manera. Hay que decir, somos hinches de Atlético Nacional pero dijimos en el canal que íbamos a tratar de apoyar a los equipos colombianos o por lo menos ver o reaccionar a los partidos más importantes, más relevantes. Que a nosotros nos parece más relevante también en forma general. Exacto, entonces vamos a ver si Cali da la sorpresa hoy y si no pues ni modo ¿no? que gane el mejor. Esa vez fue 0-0. No sé, no tengo que acabar la parada. Pero después perdieron... Y suscríbete al canal. Amigos, aquí estamos reaccionando al primer tiempo. Simplemente teníamos el micrófono apagado. A mí se me ocurrió apagarlo y ahora pues lo lamento mucho. Pero igual, bueno, las relaciones de aquí las pueden ver. Nosotros nos ilusionamos a algunas partes donde Cali llegó. Ha llegado durante el partido, pero bueno. Ha estado manejando también el balón. No esperando atrás como yo pensé por el planteamiento. Pero mira que no es como se paren, sino lo que les diga el técnico. Vamos a hacer esto. Y han intentado controlar el partido. Han tenido alguna posición de balón. Partido entretenido a pesar de que no hay goles todavía. Bueno, aquí nos dimos cuenta que teníamos las luces desprendidas, pero solamente el azul. Así que es mucho más para boca. Vamos a hacer aquí y a prender las luces verdes. Y pedimos disculpas entonces. Las reacciones que ven pues no tienen el audio precisamente porque apagué el micrófono. Pero bueno, ya lo hemos prendido para las siguientes acciones. ¡Ay sí! ¡Ay! Pero es que esto es increíble, hombre. No acabaste de ver lo que se ve otra vez. Ufff. Esa jugada preparada, pero hay que tener el timing para darle al balón. Así como el del tiro a rato de... Mira, mira, mira. Era lindo, lindo. Mira. Y va mal posicionado también. Porque era para que él entrara así, no como hizo. ¿Cómo viene? ¡Al arco! ¡Gol! ¡Ay, goble! No fue tiro a esquina. Nada. Se acabó el primer tiempo ya, ya va. ¡Oh! Se acabó, sí. Se acabó el primer tiempo. Pero está bien Cali. Me preocupa que no tienen pegada para hacer el gol. No ha habido gol, pero ha jugado mejor Cali. Lo veo mejor Cali. Que jugada en este primer tiempo. Todo hay que decir. La posición del balón bastante pareja, pero la llegada y opciones, aproximaciones, más de Cali. Pero ojo, es Boca. Y a Boca no se le perdona. A Boca hay que ganarle y hacerle el gol. Una clara y no la hicieron. Que salió sin odio, pero ahí la vieron ya. Segundo tiempo Cali. Aprovechar las que tenga. ¡Queremos goles! ¡Queremos goles! ¡Queremos goles! Del que sea, pero que haya goles. Primero, es de Cali si no hay mucha molestia, ¿no? ¡Ahí! ¡Pum! Pero siempre le queda mal. Si no es atravesado, es de lado. Increíble, hombre. Al capitán de Boca Azul, ya se entrega toda la panamarela, vino para Panamarela. ¡Uy! Y tiene una gana... ¡No! Cerca, cerca. Y tiene una gana, para ver, de hacerle el gol a Cali. Así que se equivo. Pero así es que debe ser, jugar con ganas. Y luego no va a ver. ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Gol de Cali! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, carajo! ¡Justizo! Tú estabas hablando de tengo que... ¡Veá, veá, sorpresa! ¡Esto es sorpresa! ¡Esto es sorpresa! Por el trámite del partido, no. Por la historia, digamos que sí. Exacto, por la historia, porque por el trámite... Yo creo que muchos daban por el partido a Cali en este partido, o sea... Sí, sí, la tocó, porque el Cali ha sido gol del técnico de Broca. ¡Ah, rojo! ¡Buen gol, eh! Ahora, a jugar concentrado sin cometer errores. De hecho, el 3-3 de Cali con 1, ¿eh? ¡Ah! ¡Hace poco! ¡Hanquero! ¡Uff! ¡Que no pateen, que no pateen! ¡Cuidadito, eh! ¡Cuidadito, se acerta boca! ¡Concentrado, concentrado siempre! Que eso es lo que termina eliminando y jugando en contra de los equipos colombianos, las desconcentraciones. ¡Uff! Pasó muy cerca, por ahí a un metro. Sí, bien. Pero ahí, le levanta la parada por encima del pie. ¿Por qué le da eso? ¡Eso! ¡Muy buena! ¡Tira el pase! ¡El pase! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Básquez! ¡Bien, bien! ¡Gol del Cali! ¡Nunca crees que ibas a celebrar un gol del Cali así! ¡No! ¿Cómo que no? Con el tema también celebrábamos con el doctor de la final. ¡No, pero no así! ¡No, ok! ¡Se le está ganando a boca! ¡Se le está ganando a boca! ¡Se le está ganando a boca! ¡Oye, señor colombiano que dice que no puede... ¿Cómo es? ¡Alegrarse por los triunfos tanto colombianos! ¡Claro que sí! ¡Otro equipo colombiano! ¡Claro que sí! ¡Quítense la camiseta, que no hemos ganado nada nunca! ¡Exacto! ¡Bien, bien! ¡Buen gol! ¡Buen gol! ¡Y buen ahí porque yo hubiese tirado el pase antes! ¡Señores! ¡2-0 a boca! ¡O sea! ¡No importa si aunque fuera la sub-23 de boca! ¡No importa! ¡2-0 a boca! Que hay titulares, ¿eh? Aunque tienen bastantes bajas, pero hay titulares. Y el Libertadores. Eso es un golpe sobre la mesa de arranque. El Libertadores se pone a competir ahora en este momento con el... ¿Qué es el mismo? ¿Cómo es? Con el... Always ready. ¿El que es de Bolivia que lleva? ¡Garando a... A por el 3-0. Y el igual es el punto. Sí. ¡Concentrados! 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 ¡Está armado! ¡Está armado! ¡Casi, casi boca en el minuto 81! ¡No, pero ya van a pelear! ¡No! ¡Pero por qué, hombre! ¡Si eso es lo que están buscando ellos! ¡No se dejen intimidar! ¡No se dejen intimidar! ¡Ay, el detalle! ¡Al arco, Teo! Bueno, la calidad es con el pase. ¡Ay! ¡Pumba! ¡Oh! ¡Hombre! ¡La frutilla del postre! ¡No! ¡La fruta del pastel! ¡Soy rivalito que le hicieron ahí a Teo! ¡Pero no estaba posicionado para rematar! ¡Y el pase! ¡No, el pase estuvo bien! ¡Sí! Bueno, salió por la defensa. ¡No! Y era también otro pase aquí atrás. Pero él dijo, aquí le hago el doblete. ¡Se acabó! ¡Increíble! ¡Bien por Cali! ¡Bien por Cali! ¡Golpe en la mesa de autoridad! ¡Espero que sigan así durante todas las fases de lucha! ¡Tengo que decirlo! La verdad es que estoy sorprendido. ¡Súper sorprendido! O sea, no esperaba el resultado. Yo decía, si gana Cali será un gol. Sí, como... No tanto eso, sino que si ganaba, ganaba como... Digamos que con... Pues que Boca iba a jugar diferente. Pero es que Cali se mostró casi superior casi todo el partido. Se notaron las bajas que tenía Boca también. Pero con el planteamiento que yo vi, que era un 4-4-1-1, creí que iban a resguardarse y a salir a la contra. Pero hubo pasajes que sostuvieron el balón en cancha y superaron a Boca en ese ítem en minutos. Porque el trámite fue parejo. Y también cuando Boca entró, se notó tan bien la diferencia del campo. Sí, 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 sí. Claro. Y bueno, el regalito que le dieron a Teo, faltó ahí el golecito. Pero él no estaba bien. El pase estuvo... No, y ha sido como la cereza ahí. Sí, el golecito, porque le tiene tanta gana... La verdad es que, como colombianos, aunque no somos hinches de Cali, somos hinches de Atlético Nacional, nos sentimos muy contentos con este triunfo de Cali. No significa todavía nada, pero es un golpe en la mesa, ganarle a Boca. Es increíble, y más en su estadio. Cantaban el lole al final, eso casi nunca se ve. Como equipo argentino como Boca. Y de un colombiano, menos. Y de un colombiano, menos. Entonces, felicitaciones en buena hora a los hinchas caleños. Me respira dudamente, porque en la liga no está muy bien que digamos. Que se concentre en la fase de grupo, que esto es un gol. Es un golpe de autoridad, y espero que se mantenga así, que se mantenga así. Exacto, bueno, espero que te haya gustado esta reacción de estos hinchas de Nacional, pero que reaccionaron a un equipo colombiano. Y bueno, a seguir. Y ustedes, suscríbanse al canal, que vienen muchas más reacciones. Mañana viene River también. Así que aquí vamos a estar, aquí vamos a estar. Gracias por el apoyo siempre.